Mateo 15, 22 Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo Señor, hijo de David, ten misericordia de mí Padre nuestro que estás en los cielos Dice el profeta Jeremías que tus misericordias son nuevas cada mañana Por ello venimos delante de ti para presentarte a la humanidad Padre, ¿qué te pedimos? Socorrenos y ayúdanos de tal manera que tengamos paz y seguridad en tu nombre Amén Queremos un mundo de paz, un mundo donde reine el amor Que la gracia de Dios entre a todos los hogares dominicanos Gracias familia, gracias por hacernos por más de 50 años El número uno de la televisión dominicana Tu telerealidad, la costumbre de ayer y de hoy Gracias 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 Gracias